Gracias, presidente. Efectivamente, tratamos aquí una de las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI, uno de los delitos más vergonzosos que existen. Se trata no solamente de un tema delictivo, es también un atentado a la dignidad humana y también un atentado a las libertades fundamentales, sin duda una vulneración en toda regla de los derechos humanos. Las víctimas a menudo son invisibles por temor, por miedo, por las posibles venganzas y engloban no solamente la explotación sexual, también la medicidad forzada, el trabajo forzoso, el comercio de órganos. Requiere, por tanto, una respuesta inmediata de todos los Estados miembros y especialmente de la Comisión. Se engaña a millones de hombres y mujeres de todos los rincones del planeta. Es por eso que las responsabilidades de las autoridades y de la sociedad. Necesitamos sensibilización para todos los servicios implicados en la investigación. Necesitamos colaboración de la sociedad civil, pero también cooperación y diálogo abierto entre todos los sectores sanitarios, judiciales, policiales. Y también necesitamos cooperación transfronteriza. Le ruego una respuesta y una implicación inmediata a la Comisión para que pueda dar la respuesta que lleva una demora de un año y podamos priorizar este tema como uno de los más importantes de la agenda de la propia Comisión. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, en realidad, comisionera, tienes la oportunidad de responder al debate. Comisionera Jerova. Adorables miembros del Parlamento Europeo, he escuchado a ustedes aquí con gran atención y quiero asegurarles de que esta es la prioridad de la Comisión Europea, porque...